¡Ya es lunes otra vez del tren del topic! No grites, Charlie, se pica el audio. Ya es lunes otra vez del tren del topic. Me da mucho gusto que tantas personas pongan ahí ya que empiezan la semana con el pie derecho, con estas tendencias, porque yo también me divierto muchísimo haciendo esta sección. Se supone que la semana pasada era la edición especial de susto, de espantos, pero los papeles invirtieron y en realidad este está más tenebroso. Pues vamos a ver que la gente de verdad en el mundo se está volviendo loca, pero ahorita les cuento. Primero nada más quiero aclarar que el susto que me metieron la semana pasada sí estuvo bueno, pero afortunadamente no soy diabético. Fue algo que nada más se me salió en el momento porque pues uno sabe que cuando se espanta escupe mucha tontería. Tom, ¿y te vamos a acomodar el gallito a Charlie, por favor? Ok, ¿continuamos? Soy Charlie Pee y si no te enteraste cuáles fueron las tendencias más comentadas en las redes sociales la última semana porque te la pasaste pidiendo calaverita, quédate porque en este tren hay lugares. Una de las tendencias que más llamaron mi atención fue la de Iztacalco, porque, ¿cómo por qué Iztacalco habría de ser tendencia? Bueno, pues resulta que le dispararon a dos personas en esta delegación, una situación bastante seria, pero, oh sorpresa, varios medios empezaron a comunicar a través de las redes sociales que habían sido dos personas disfrazadas de payasos. No, o sea, la situación es bastante delicada, nada más que lo que me llama la atención es que ahora fueron los medios de comunicación los que se quisieron subir al tren del mame y con tal de jalar clics, pues se les hizo muy fácil seguir la corriente de que sí habían sido dos personas disfrazadas de payasos, como, ah. Bueno, pues ya se confirmó que esto no es verdad. Sin embargo, esta tendencia de Iztacalco contrasta con la de Freddy Krueger. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Estados Unidos, donde la gente sí está un poquito más loquita, resultó que sí fue verdad. Una persona disfrazada de Freddy Krueger le disparó a cinco personas en un Halloween apenas la semana pasada. Afortunadamente, ninguna de las personas murió, pero... O sea, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Ya vieron Black Mirror? Ya. Siguiendo el tren del mame de Netflix. Está buenísima. Si no la han visto... Sí, véanla, está increíble. Hablando de pistolas y de villanos y de héroes, aquí en México también es verdad eso de que los héroes no siempre usan capa. ¿O cómo va? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, esa no. La de un héroe sin capa o no sé. Ah, no, todos los héroes llevan capa. Eso. Bueno, pues resulta que en una de las carreteras del Estado de México de pronto se suben cuatro personas a un microbus. De esos que, pues ya sabemos que cada vez es más común, ¿no? Que en los autobuses, en los microbuses. Ya en cualquier carretera, hasta aquí en Avenida Reforma, en cualquier lugar te puede suceder, pues se suben estas personas. Pistola en mano, pero en la parte de atrás de este camión venía una persona poco usual, un valiente, del cual aún se desconoce su nombre. Este valiente, también armado, se para, con mucha tranquilidad, va detrás de los asaltantes que ya iban a manos llenas y de pronto... ¡Pum, pum, pum! Pero no acaba ahí la historia. ¡No! Todavía... ¡Pum, pum, pum! ¿Eso qué fue Charly? Son las balas. Total que les volvió a disparar, pues ahí los dejó tirados en la calle. Una vez que ya habían estirado la pata, estos barbajanes en el suelo, recoge la bolsa con las cosas que habían robado, regresa al camión y le regresa cada una de sus pertenencias a los pasajeros. Y ya se imaginan, todos así de... ¡Bravo! ¡Bravo, mexicano! ¡Santo, zorro! Pero lo mejor es su salida, porque antes de irse, así muy de... Nada más les voy a pedir una cosa. Hagan paro. Pues obviamente la gente quedó como muy agradecida. Obviamente no dejas de estar choqueado ante una situación así, pero hasta el momento nadie ha dado descripción y referencias de esta persona, porque ya la policía lo está buscando para encarcelarlo por la muerte de estos tipos, que en principio debería ser al revés, ¿no? El gobierno debería estar persiguiendo a las personas que suben a asaltar a los... Bueno, es un tema muy complejo, pero el chiste es que la gente evidentemente está protegiendo su identidad y hasta el momento la única persona que tienen es el chofer del autobús, el cual también está aguantando machín y hasta el momento no ha dicho nada. La verdad es una situación bastante delicada. Yo no sé, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Lo hubieran aplaudido o lo hubieran denunciado? Yo no lo hubiera denunciado. Yo tampoco lo hubiera denunciado. Pero bueno, al final la mejor opinión la tiene usted en casita. Uno de los temas favoritos en el tren del topic siempre es la salida de nuevos trailers de películas. Y en la última semana pudimos ver el primer adelanto de Trainspotting 2. La otra película fue la de Lego Batman, que también pinta bastante bien. Eso no lo he visto. Y por último también pudimos ver un adelanto de La Mujer Maravilla. Y aquí la conversación se dividió en dos bonitas vertientes. La primera era la de la gente que estaba hablando de que si la chava se ve súper guapa, que si la trama, que si los efectos especiales. Y luego estaban los que estaban hablando del grandioso meme que lanzó Cinemex. Para los que no se enteraron, el meme, porque ahorita que el meme es el mame, o sea, Cinépolis, Cinemex, todas las marcas quieren ahí hacerse los chistosos. Entonces hicieron esta imagen en la cual hacen referencia a las mujeres luchonas. No pasó mucho tiempo antes de que las mujeres luchonas hicieran, pues... Hicieran de pedo. Sí, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a quejarse de que yo soy madre soltera y me siento ofendida con esta publicación. Con la pre... Sí, entonces, bueno, ahí vivimos en una época bien difícil, ¿no? En la que todo está mal, todo ofende, todo es políticamente incorrecto. ¿Dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Y bueno, pues ya que estamos aquí en el tema del cine, las películas, las palomitas, los nachos... Ay, ya me dio hambre. Pasamos a la siguiente tendencia que es Alfonso Cuarón. Y es que después de 16 años regresa a México a grabar una nueva película. ¿Y tu mamá también dos? No, es otra nueva. Aquí lo chistoso es que, pues, estaba el equipo de producción en una colonia, la tabacalera aquí en la Ciudad de México, pues, con todos los preparativos, toda la dinámica de la producción y de pronto que les cae la autoridad. La tira. La tira, la chota. Resulta que llegaron, los vecinos se quejaron que por qué estaban cerrando las calles, porque estaban ocupando una parte importante de la colonia. Saber qué está pasando aquí, a ver su permiso, no sé qué. Y bueno, pues, entonces, en eso que llega el mismísimo delegado de la delegación, Cuauhtémoc, a quitar los conos y, pues, muy en el papel de ciudadano ejemplar... ¿Cómo se le llama a este...? Supercívico. Supercívico. No, pero, ¿cuál es el...? Arnés Down the Frontier. Pero, ¿cómo es su cargo este inventado? City Manager. Muy en tendencia, muy siguiendo el tren del mame del City Manager. Hasta hizo un periscope así de, yo aquí, pues, haciendo mi deber, quitando a estos babosos que están obstruyendo las calles. Bueno, las cosas salieron un poquito de control, incluso se terminó en golpes y después, pues, que se entera que esas personas a las que habían golpeado y también supuestamente robado, así como lo denunciaron ellos, eran nada más y nada menos que la producción de Alfonso Cuarón. Nada más y nada menos que uno de los grandes orgullos de México, porque, pues, es de los pocos mexicanos que ha ganado Oscar. Se le hizo así. Al final hasta terminó poniendo un tuit, así como de, ¡Ay, este, no, yo te admiro, eh! O sea, yo veo todas tus películas, pues, al final quedó súper mal y, pues, se terminó disculpando con Alfonso Cuarón, quien, por cierto, hasta el momento no ha dicho nada. Pero qué feo se ha de sentir que en tu propio país te des cuenta que nadie se salva del abuso de autoridad. Y es así como llegamos a la última parada, a este tren del topic, el cual, por cierto, lo tenemos que despedir con memes, porque la semana pasada mucha gente ahí estuvo preguntando que si los memes, si no sé qué. Bueno, pues, uno de los que se han estado compartiendo mucho en Facebook es el de Bob Esponja y la vieja aliada. La vieja confiable. Bob Esponja. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Los usuarios de internet con esa creatividad que cada vez me hace reír más lanzaron estos memes que, la verdad, están muy buenos. Esto se los explico para que entiendan después por qué da risa. Entonces, la cosa va más o menos así. Por ejemplo, cuando tu maestra de inglés no preparó la clase del verbo to be, la vieja confiable. Cuando no sabes jugar Kino Fighter, la vieja confiable. O cuando no tienes novia, la vieja confiable. Y pues cuando ya es lunes y no tienes memes para el tren del topic, la vieja confiable. Pero bueno, los dejo con esta colección de memes que también estuvieron compartiendo en redes sociales. Mientras tanto, yo me despido y que no se les olvide que el mame no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos la próxima semana. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Sigues en Snapchat! ¡Hazlo escaneando el código que aparecerá a continuación!